Llegaron dos cosas El uno dijo del otro Él Porta como esta forma Debe de él 900 mil pesos El otro dijo Que ha dado pruebas Bajó dos testigos Ellos Es un testigo y vieron como él dio a él el dinero Ellos vieron y contaron de él 900 mil El segundo era muy inteligente ¿Qué hizo? Él dijo Estos dos testigos no valen ¿Por qué no valen? Todo México conoce a ellos como personas decentes Esto es recurre El señor Es el señor El Espíritu Y salue Mechales y me paré esa es pasol de edud Dos beding escucharon las sim, que se tramo de cigarros, todo ese mundo se va a dar la salud Es un desegro, pasol de edud Pasol de edud, tiene otra prueba, y le pusí, te tengo otro dos Pero esa otra dos, es un administrador que te se va a dar la paz ¿no? ¿sabien? no tenía problema no hay nada no hay nada que hacer ¿shalom, salmán los dos ¿qué pasó? vino a otro este que encontró el sustitivo de estar en el Shabbat hay problema que era ahorita sabió él y sabió muy bien dijo, él hizo mi vergüenza frente a toda la ciudad todos sabían ahorita de él pidió mi dinero y yo, hay testigos todos precisan sospechar de yo el debe es vergüenza, paga a mí por la vergüenza es muy inteligente no sabe qué va a hacer con él eso es casi seguro de él debe ahora no hay nada, no hay testigos de prueba en otro lado ahorita hay que pedir indemnización ¿cómo dice? indemnización ¿qué decís? si, por la vergüenza, es vergüenza ¿y si debe? si, si debe no sabemos nada, no hay testigos no sabemos ahora si es roja con él, se va a pensar no sabe qué va a decir entonces no hay problema esta pregunta está escrita en Jaul Baruch hacía de salvar a nosotros el otro que pidió dinero no tenía cabana de perforzarlo la cabana de él que era cobrar Jaul dijo, en este caso cuando no hay cabana no paga nada de lo que dice indemnización entonces por lo menos ganamos que no se paga nada de la... y los testigos en el momento para no volver a cargar se vuelven a mínimo no, 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 no ganamos hombre, no se cobra que nada fuera de la vez no se cobran que nada fuera de la vez pero si eso te digo son personas conocidas que son gente honesta que no engañan son gente de derechos aunque a ti no se les cree ¿qué puede ser? quizá las cosas sirven ahorita vemos hay otra cosa que pasó una escuela aquí un niño hizo cosa grave muy mal no muy mal no mal mal de vida ahorita la dirección el director de todos estos alrededores los rabinos de la escuela todos, todos están quieren saber quién hizo no sabía quién es ellos juntaron todos estos grupos de la... de ellos sospecha de ahí está me pidieron a ellos de decir quién hizo esto ellos sabían de todos los grupos de que hay 40 más de 40 niños sabía quiénes no, nadie no quiere hablar me pidieron de ahí un problema ¿por qué nadie no habla? ¿qué es este? por lo menos un señal una cosa para llegar nadie no quiere hablar uno de ellos era más... valiente más valiente dijo es prohibido hablar por lo menos decir quiénes le revino preguntó porque no lo habido ¿sabía? ¿sabía? es decir lo chakam ver igros moshé chalak yorida chalak bet chalak ymán kuf gymal así exacto es el chakam pues todo el chakam el chakam el chakam el chakam se fue para abrir el control exacto la pregunta Escrito ahí, dice, de un maestro no puede pedir a los niños descubrir quién hizo la cosa de nuestra abuela, porque es educación malo. Y él señala esto, de un abrazo nomás. Entonces, ¿qué es el mismo? ¿Qué? Se llama Mosé, está nomás. A usted se quiere decir bien a Amaitáv, no suficiencia de Moséa, que era Amaitáv. No a Moséa. Este dijo. Ahorita la pregunta que vino aquí, preguntaron a mí, ¿qué hace con este? Moséa dice así muy claro. Exacto la pregunta. ¿Qué hacemos con este asunto? Dios dijo, es muy bueno, seguro de Moséa dijo así, pero en mi libro es escrito al revés. No es escrito así. Y yo voy a decirles, mi argumento, mi motivo. Hay abajo. El Revenu Yohana es escrito en lo menos muy claro. De cuando hay beneficios. Usted dice cosas, cubrir a una persona, para beneficio, ¿para qué? Para todo el mundo dejar a esta persona, permitido, permitido, ha de publicarlo. Así escrito. Porque hay, 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 hay beneficio, beneficio para todos. Aquí en este caso tenemos dos beneficios. Uno, de todos los saberes, de cosas maras, castiga en la escuela. Y otra cosa, la persona mismo no va a repetirla. Ahorita conecte la clase, va a hacer cosas y nadie no va a descubrir. Realmente. No es esto, saldrí, saldrí. Nos dice, un lesion de Dios. Lo nos dice, nos dicen. El Revenu, la Bola aulam. No dice, tengo que eso, la problema con la herena me arreír. El Revenu él dijo. Yo no veis dicié al revés. Por lo menos, es decirne lo. Lo menos. ¿Tú, quería Dios le dicié al revés? Si, si no es decirlo, no te dicié al revés. se dice así, Boreolam no quiere decir que él tenga culpa, ¿por qué otro necesita decir? Yo pregunto, primero, en final, ¿cómo sabía de Sahan? Una rifa. ¿Quién provocó la rifa en encontrar a Sahan? Boreolam, otra pregunta que yo tengo, si no hay una forma de rifa, ¿qué va a pasar? No hay otra forma para llegar, ¿qué va a hacer, Boreolam? No, ¿cómo va a descubrir la ciudad quién es? Descubrir. ¿Cómo descubrir quién es? ¿Cómo descubrir? Quiero saber, si no hay una forma de rifa. ¿Cómo, Boreolam, descubrir? ¿Cómo van a descubrir el asunto? Vale un sueño. No, no valen los sueños. Mi opinión de Boreolam ha dicho. Lo hubiera dicho. Lo hubiera dicho. Lo hubiera dicho. Boreolam sabía de estas formas. O decir, muy claro, o de un sueño, buscar con trabajo, con rifa. Busca, usted va al final, ¿para qué no lo necesita decirse? De otra forma, usted no lo llega. Ahí está. Pero sí, ¿no? Necesita decirse. Porque eso sí está en ajá. Necesita para buscar una cosa que tiene culpa. Eso sí. Necesita saber cómo va a hacer o cómo va a llegar. No todo el mundo va a sufrir por uno. No. Pero esa es la manera. La del maestro está bien. Delante de 40 decir quién es. No. No hay problema. O hay maneras diferentes. No hay delante. Eso te dijeron. Uno sabe de tal vez. Ah, que venga. Eso. No voy a decirlo. Lo vino el maestro. No, no. No está descubriendo. Aprende de todo. Ah, ok. Hay forma para decirlo. Porque esto lo aprende más todavía. Hay forma para decirlo. Yo trajo otra prueba. Agmarat dice, a la vital por la Bia Kiva. La Bia Kiva muchas veces recibió golpes. ¿Por qué? La vital por dijo a él. A la Bia Shua, a la Jajamim, a la Bia Ezer. De la Bia Kiva hizo así, así, así. ¿Cómo descubrió? Para educar a la Bia Kiva. Y salió, Boru Hashem, salió a la Bia Kiva. Era muy bueno. Hicieron así. Cuando es para beneficio, hay ganancia. Hay que hacerlo. No es la jornada. No es la jornada. No es la jornada. Según la Jajamim, pienso, es así. Pero necesita educar a los niños. ¿Por qué puede decir? Porque es le to'eles. Sí, para un... Hay para ganar. Para un beneficio. No va a sufrir. En este caso, start with me. ¿Puede decirle mitzvah? De decirle. Noshots con atención. ¡Charido!